Música Estamos en la batalla Luchando contra la corriente hacia donde vaya Haciendo la music con la gente que no falla Aprovechando que estamos al don't fire Estamos en la batalla Luchando contra la corriente hacia donde vaya Haciendo la music con la gente que no falla Aprovechando que estamos al don't fire ¡Gracias! Estamos en la batalla Luchando contra la corriente hacia donde vaya Haciendo la music con la gente que no falla Aprovechando que estamos con fire Estamos en la batalla Luchando contra la corriente hacia donde vaya Haciendo la music con la gente que no falla Aprovechando que estamos con fire Camina decidido a vencer Deja que la luz se ilumine cuando te veas caer Que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver Ve y lucha con tus miedos y no vayas a perder Deja sin queja ese cuarto que te enreja Y aleja las ideas que te llevan a la ruina Salte ahora de esa excusa tan pendeja De que no puedes hacerlo por culpa de la rutina Salte ahora de esa excusa tan pendeja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!